3% de la gente tiene que ver abajo de 40. Miren ustedes, de esta terapia, estudiado por el retorazno en un estudio de hombres, de la muestra humana, apenas 4.3% de la muestra de él tenía esta asociación. Y esta pedida fracción concentró en sí mismo 25% de los derechos humanos. Esta combinación es más patotécnica que el puro colesterol y el bebé. Y nosotros, ¿cómo andamos? Pásenlo para separar, si es un poco. La enfermedad del clínico en el clínico de vista y en sujetos que no tienen el síndrome, pues es, básicamente, 3 veces más, o casi, que en Alemania. Ni se diga, los pacientes lo encuentran. El 34% de ellos tienen este trastorno que es el que infartan a los pacientes y que todavía no han perdido ningún periodo. Maestro, no es el que pasa con la cárcel. Fíjense cómo no nos infartamos igual. Y una de las mentiras del propio sur, en su famoso estudio, es que dice que los factores de riesgo son iguales para los pineos y para los suecos. Fíjense, en este estudio de los chandros de los pacientes de los pacientes y partados en sus controles, el mismo género en la humanidad, no importamos. Fíjense cómo se comporta diferente. Argentina, pues es básicamente europea, y aquí el colesterol elevado es el factor fundamental, es tres veces más frecuente que los infartos de los colesterol elevado. Y en cambio, en México, en Cuba, hay ustedes casi nueve veces más. En estos países, tanto uno con una población generalmente europea o afroantía, tienen diferentes comportamientos ante los factores de riesgo. En cambio, nosotros no impiden la diabetes, en Cuba casi no cuenta. Y, verso en el Estado intermedio, en México, los ciudadanos. que no copiemos lo que digan las guías europeas, las guías gringas, hechas para su población. Tenemos la obligación de generar nuestros propios datos y definir cuáles son los factores más importantes. Y para nosotros, es tan importante el colesterol HDL y el control HDL. ¿Quién va a decir ahora que no hay que bajar el colesterol HDL a los niveles que dijo esto? Por supuesto. Pero no le hagan caso al viejo maestro. Y si tengo tiempo, atento a los niveles serios. No por esto. Por eso. Y esto no es relación a los niveles y a los niveles gringos como esta pequeña cantidad de niveles serios. Yo me traje esto. Entonces, fíjate que si no arreglamos los tres factores, está quedando riesgo residual, por supuesto. Pero otra cosa, que comenzamos a tratar a sujetos que ya tienen lesiones a los niveles seriosas. Nunca vamos a llegar a un riesgo cero, a lo que sea de que empecemos a tratarlo y útero. para los niveles seriosas. Es tan importante el nivel como los otros los niveles seriosas. Porque la triada empírica es la composición y seriosas que faltan. pasajerosas. Pasajerosas. Ya casi para terminar un gran recordatorio de que la pura obesidad puede causar injusticia que a veces a derecha o izquierda o contribuir a otras oportunidades a la génesis de este unidad que se ha acelerado con el pasajerosas. Finalmente como dijo Jojito la obesidad también es porque es una condición cardiovascular metabólica pre y para diabetes pulmonar renal oncológica el trastorno del suelo osteocuscular protomótica psicológica lo igual es estética entonces es cosa cosa nostra de los cardiólogos pero de todos ustedes porque afecta a toda la vida. Y termino con los consejos de un saludo viejo a la doctora de Jorge que es la pidencia más importante por favor unos consejos sanos y grandes como como deber de preservar la pidencia como el que dijo escojan bien a tu país como los hijos de martín ricos y sinvergüenzas a lo mejor que hay un de izquierda obviamente porque no me equivocé mantenga siempre la cintura que tenían cuando eran indígenas muy común peban moderadamente alcohol no más de una o dos cosas que no vale contar hagan ejercicio aerobio diario 30 minutos una hora tengan la vida sexual más activa ya dieron ustedes que 100 relaciones al año son buenas para el corazón van hasta el bolsillo son familiares una buena esposa y una mejor amante tengan bajo seriesto abogado y social no trabajan tan triste camisa de Suecia a parte de Venezuela muchas gracias a doctor Hugo Bernal presidente de la asociación nacional de cariólogos para la calosura de nuestro es es momento de hacer un balance y establecer precisamente que hemos recibido una gran cantidad de información mucha información que para muchos tuve para otros que consolida lo que ya tenemos pero tenemos el gran objetivo de salir de acá y aplicarlo directamente en beneficio de nuestros pacientes agradezco infinitamente a todos los profesores que han hecho un gran esfuerzo por estar con nosotros a todo el auditorio de todos ustedes que han marcado con esto con su asistencia con su participación este uno de los eventos más exitosos o el más exitoso que hemos tenido en la asociación nacional de cardiólogos de méxico agradezco también a la asociación de cardiólogía el apoyo de su hospitalidad el esfuerzo la dedicación el tiempo del doctor preparado para el desarrollo de esta actividad muchísimas gracias a la industria que con su grandísimo apoyo hicieron posible el traslado de los profesores el traslado de alumnos el exitoso en la exitosa área comercial y bueno pues agradecerles a título personal su asistencia su esfuerzo y que los veamos posteriormente en más eventos de estos con estas sencillas palabras bueno damos por terminados por clausurados los trabajos de este encuentro regional de la asociación nacional de cardiólogos de méxico y el séptimo de la asociación 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 muchísimas gracias que tengan un buen aplausos